dos hombres fueron asesinados este fin de semana en Tuluá rápida reacción de la policía permitió la captura de los dos presuntos sicarios en uno de los casos un hombre fue encontrado sin vida en un motel de buga en accidente de tránsito en guacarí una mujer perdió la vida en deportes vuelta al valle y vuelta zarzal dos eventos con grandes emociones ciclísticas bienvenidos a una nueva emisión en cns noticias iniciamos con información dos personas fueron asesinadas este fin de semana en Tuluá una de las víctimas fue en el barrio la campiña y la otra en el barrio la inmaculada la policía adelanta la investigación pertinente para dar con los agresores que le quitaron la vía yorman andrés grajales de 28 años de edad desde que se tuvo conocimiento del caso la policía nacional y unidades de la sijín de nuestro distrito está al frente de este procedimiento no sólo con la inspección del lugar de los hechos sino también con la recolección de elementos necesarios para la individualización y judicialización de los agresores hasta el momento la policía nacional cuenta con información suministrada por registro de cámara de seguridad es importante mencionar que se hizo un barrido cinco cuadras a la redonda en la recolección de cámaras de vídeo ya hay algunas que han enrojado positivamente para la posible identificación de estas personas igualmente en dicho establecimiento comercial cuentan con unas cámaras que nos ayudan en ese momento a la orientación frente a este caso según familiares de la víctima había recibido amenazas de muerte pero no realizó ninguna denuncia oficial a las autoridades competentes es importante mencionar también que esta persona al parecer hace algunos días había recibido una serie de amenazas posiblemente por medio de un escrito esta persona nunca se dirigió a la autoridad competente que la policía nacional o la fiscalía para sí mismos nosotros se puede ayudar en la solución o brindarle un apoyo frente al tema de seguridad de todas formas este caso avanza por parte de la unidad de la sigín y esperamos la captura de esos delincuentes jorman andrés grajales pasimino quien trabaja en el bar la campina también está vinculado con otros negocios que según la policía podría estar relacionado con la causa del homicidio esa persona era administrador de ese establecimiento comercial pero fuera de eso tenía si lo podemos llamar así una ruta de cobro de este tema de gota a gota acá en el municipio de Tuluá y como lo es bien sabido este tema desde el año pasado viene presentando una serie de inconvenientes donde algunas personas dedicadas a esta actividad se han visto afectadas el otro homicidio se registró en el barrio la inmaculada en donde murió josé manasez sepúlveda osorio de 26 años de edad presidente del municipio de ginebra quien recibió varios impactos con arma de fuego pasa una espectacular noche en nuestra lunada en club colonial este viernes 29 de marzo afiliado con fenalco descarga tus boletas en eventos de la gente punto con fenalco valle punto com punto co y diviértete con todas las actividades que tendremos música en vivo concursos pool party y más recuerda tus boletas en eventos de la gente punto con fenalco valle punto com punto com te esperamos en un motel de la ciudad de buga fue hallado sin vida en el cuerpo de un hombre identificado como alirio bedoya de 40 años quien llevaba dos días en una de las habitaciones en el establecimiento ubicado en la vía buga yo toco los hechos ocurrieron el pasado sábado en la madrugada aún no se determinan las causas de la muerte de este hombre dedicado al comercio en la ciudad de buga un joven perdió la vida en un accidente de tránsito en el municipio de andalucía el pasado domingo en horas de la mañana un menor de 17 años que se desplazaba en la vía que de tulo a conduce al municipio de andalucía sufrí un accidente de tránsito mientras se movilizaba en su motocicleta en el sector conocido como sanjonondo aún no se determinan las causas del accidente que le causó un trauma cráneo encefálico severo que acabó con su vida en el lugar de la tragedia un grave accidente de tránsito se registró en la tarde del pasado domingo en el municipio de guacarí una mujer que se desplazaba con su familia hacia la ciudad de cali perdió la vida la familia álvarez sinisterra se desplazaba desde buga a su ciudad de origen luego de participar en una ceremonia religiosa y a la altura del municipio de guacarí el vehículo nizan color gris perdió el control volcándose en el accidente perdió la vida lloranda álvarez de 80 años de edad por las graves lesiones recibidas otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato a centros asistenciales donde permanecen con pronóstico reservado aún no se determinan las causas del accidente pero al parecer se trataría de exceso de velocidad en la tarde del sábado 16 de marzo se presentó un accidente de tránsito en la vía que conduce a palmira entre un carro con hinchas del cali y un bus el accidente se presentó cuando el vehículo particular colisiona contra el bus pierde el control y sale de la vía en el vehículo tipo camioneta se movilizaban cuatro hinchas del deportivo cali quienes se desplazaban hacia el estadio en palma seca el hecho se presentó en el kilómetro 12 de la carretera que conduce hacia palmira la camioneta de placas nw 955 rodó varios metros lo que causó a sus ocupantes varias lesiones leves la emergencia fue atendida por el cuerpo bomberos de cali quienes prestaron los primeros auxilios a los lesionados uno de los heridos fue remitido a la clínica palma real en el municipio de palmira el hecho se registró hacia las cuatro de la tarde al lugar llegaron bomberos de palmira y de la ciudad de cali crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien empieza el año con pie derecho renovando por internet de tu matrícula mercantil hazlo fácil rápido y seguro en triple www.camaratuluá.org fecha límite 31 de marzo el ingeniero tulueño óscar marino bejarano mina quien se desplazaba en un taxi como pasajero en la ciudad de cali perdió la vida en un accidente de tránsito el accidente ocurrió en la calle octava con 26 del barrio alameda cuando al parecer otro vehículo invadió el carril contrario el tulueño falleció en el lugar del accidente en el barrio la inmaculada se registró un homicidio con arma de fuego donde murió josé manese sepúlveda osorio de 26 años de edad la policía nacional capturó en flagrancia los dos homicidas relacionados con los hechos la policía de tulua en una oportuna respuesta capturó alias pope de 18 años de edad y alias mono john de 25 años luego de presentarse un atentado contra unas personas que se encontraban al interior de una residencia en el barrio la inmaculada se inicia una persecución desde ese barrio que termina en el barrio nueva albernia de nuestro municipio allí se capturan dos individuos los cuales se movilizan en una motocicleta igualmente tenían en su poder un arma de fuego tipo pistola la cual había sido disparada en su totalidad no sólo en el caso como tal en el barrio la inmaculada sino también en la persecución que iniciaron los policías y donde hubo intercambio de disparos los implicados en el homicidio se transportan en una motocicleta marca honda en el barrio la inmaculada en donde una persona murió y otras dos resultaron heridas estas dos personas son de la estructura delincuencial del barrio la cruz estas personas eran conocidas como alias pope y el mono john plenamente identificado por la policía nacional en algunos otros procedimientos y estas personas fueron llevadas a audiencia le dieron medida de aseguramiento en centro carcelario en ese momento están respondiendo por el caso del homicidio y el porte ilegal de armas de fuego se adelantan investigaciones que puedan esclarecer los móviles del homicidio pienso que directamente esa persona no pero si de pronto alguna de las personas que resultaron lesionadas que es una persona que se identificamos como posiblemente vinculado a algunos hechos delictivos en este en este sector de nuestra ciudad de todas formas estamos haciendo las averiguaciones del caso seguimos recolectando información y esperaremos que avancen también en las diferentes audiencias de imputación de cargos y algunas otras protocolos que maneja policía judicial para identificar las causas que originaron ese hecho la policía nacional realiza estudios balísticos al arma de fuego incautada la cual está bajo sospecha de vinculación con otros casos delictivos si creemos que esta arma de fuego se envió al estudio balístico pudiera estar vinculado a otros hechos delictivos no sólo ocurrió posiblemente este año sino el año inmediatamente anterior esperaremos por los resultados y fuera de eso estas personas están en plenamente identificadas dentro de los procesos investigativos que llevan las unidades de policía judicial el arma que pertenece a la industria militar colombiana pudo haber sido hurtada y usada para realizar otros actos delictivos en el municipio en otros operativos las autoridades capturaron a jonier muñoz londonio de 25 años de edad quien era solicitado por el juzgado 22 penal por fabricación tráfico y porte de arma de fuego y munición es importante mencionar de este caso que se captura una persona por orden judicial esa persona tiene antecedentes por diferentes delitos y la orden de captura está por el delito de porte ilegal de armas de fuego según la información que tenemos esta persona hace pocos días llegó acá al municipio de tuluá llegó a esconderse en el sector de la balastrera de nuestro municipio y fuera de eso pues venía de villagorgona donde estaría también vinculada a otras actividades delictivas esta persona natal de candelaria también tenía órdenes de captura por otros actos delictivos en la ciudad de cali y en jamundí en operativo realizado por agentes de la sijín fue capturado un hombre presunto autor material del atentado sicarial contra jorge enrique sánchez ex alcalde del municipio de guacarí y actualmente asesor de la gobernación del valle los hechos contra sánchez se registraron el primero de mayo del año 2018 en cercanías al barrio las américas de esta localidad cuando el ex mandatario se dirigía en su vehículo hacia el casco urbano de guacarí procedente de una propiedad que posee en ese sector en buga se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura imputación de los cargos y medida de aseguramiento por la tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de arma agravado el sindicado quedó privado de la libertad unidad de la seccional de tránsito y transporte lograron en las últimas horas la captura de un hombre de 21 años de edad por el delito de fabricación tráfico y porte de estupefacientes el hecho se registró mediante labores de patrullaje registro y control en los corredores viales del centro del valle del cauca en el peaje de refrios sobre la vía media canoa la virginia donde los policiales realizaron el registro de un camión el cual llevaba camuflado una carga de heno una tonelada y 400 gramos de marihuana avaluados en más de 570 millones de pesos ha sido capturada igualmente una persona y dejada a disposición por el delito de tráfico fabricación y porte de estupefacientes esta tonelada y media de marihuana iba transportada en un vehículo tipo camión el cual cubría la ruta corinto manizales tiene una un costo aproximado de 578 millones igualmente decir que en lo corrido del año ya son más de tres toneladas las que se han venido incautando la persona y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente dándole la medida intramural en centro carcelario la persona capturada los narcóticos incautados y el vehículo fueron dejados de manera inmediata ante la autoridad competente por el presunto delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes nos vamos a una primera pausa comercial al regreso más información en cns noticias pasaba una espectacular noche en nuestra lunada en club colonial este viernes 29 de marzo afiliado con fenalco descarga tus boletas en eventos de la gente punto con fenalco valle punto com punto co y diviértete con todas las actividades que tendremos música en vivo concursos pulpar y y más recuerda tus boletas en eventos de la gente punto con fenalco valle punto com punto com te esperamos hola soy césar augusto bravo gerente comercial del grupo empresarial el ato les tenemos donde comienza esta historia en esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales para las vacas para los cerdos para todos los animales aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en el ato en este almacén en el almacén número 1 el ato en la plazuela de tuluá o en este almacén en el almacén número 3 en la carrera 22 número 29 31 los esperamos venga estamos de precios de locura especialmente en la mogolla en los concentrados venga ahorita vámonos a la granja las instalaciones son de alta calidad aquí cuidamos las bpm venga la leche es óptima es de alta calidad ahorita vamos a nuestro punto de venta soy césar augusto gerente comercial del grupo empresarial el ato ya estamos a nuestro punto de venta aquí la leche mil 500 pesitos estos precios de locura venga me encanta la s hospital departamental tomás uribe uribe de tuluá empresa social del estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono 231 77 77 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com ahí viene cate que vergüenza ay andre todavía con esas gafas remendadas vamos para donde los profesionales en óptica de luz contamos con tecnología de punta de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas con el nuevo dispositivo de medición digital hay ruler que realiza mediciones de forma rápida y precisa óptica de luz me encanta y el examen es gratis la problemática de falta de agua potable en la vereda de guadualejo es una situación que no ha tenido solución cns noticias estuvo en el lugar con la comunidad que sigue esperando una respuesta a la sed que padecen en el corregimiento de los chancos se encuentra la vereda guadualejo en donde más de 30 familias transportan el agua potable en porrones porque no cuentan con servicio de suministro de agua quisiera que el noticiero de cns nos colabore para ver si de pronto la administración de san pedro nos colabora con con el agua porque estamos secos totalmente y hace hace muchos años estamos pidiendo a la administración esto y no nada que nos nos colabora entonces no sé no sé qué qué iremos hacer porque hay muchos niños muchos personas de la tercera edad y personas enfermas que necesitan de la del líquido preciado que es el agua la vereda de guadualejo no tiene suministro de agua desde hace más de 60 años y de ese modo tres generaciones han pasado sin recibir agua potable en sus casas los habitantes de guadualejo han esperado que diferentes administraciones puedan instalar el suministro de agua pero pese a su clamor no han tenido respuesta aquí hace 63 años tenemos agua tenemos luz gas y no más no falta lo más esencial el agua si estamos regados aquí en la votación a 10 semana le vamos a poner agua y no lo han puesto nada pasa las elecciones ya lo olviden a uno entonces estamos regados la comunidad ha realizado hasta el momento nueve que no tiene tutelas para pedir legalmente su derecho al agua potable que más hacemos tenemos en unas tutelas que hemos ganado ya ocho tutelas y gracias al señor personero es el que nos está colaborando entonces no 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 sé no sé qué vamos a hacer en vista de que no cuentan con el vital líquido habitantes de la vereda lo transportan en moto desde su trabajo hasta la vereda la administración municipal también le suministra agua en carros cisterna por ahí 20 días un mes y eso que rogándoles porque hay que llamar y llamar y llamar y hay que rogarles una comunidad que padece sed año tras año y cree como sus hijos crecen con la misma necesidad que no han podido saciarse frente a esta situación cns noticias consultó con el alcalde de san pedro selimo bedoya quien explicó los limitantes de su administración para solucionar esta problemática la actual administración municipal ha buscado diferentes alternativas para poder suministrar de agua potable a la vereda de guadualejo pero se han encontrado con varios limitantes nosotros tenemos un grave problema principalmente en la comunidad de guadualejo es una comunidad que está ubicada en la parte nororiental del municipio muy seco esa vereda y el problema no es tanto que no haya agua o que no haya nacimiento sino que el problema es que esa zona es declarada zona de alto riesgo y eso hizo a que ese proyecto macro que tenemos con Vallecaucana de agua en este momento no se haya podido ejecutar pero estamos tratando de darle solución a ese problema ya ahora con la reubicación de unas familias en la camila allí hay un aforo de agua por parte de la CBC y vamos a hacer todos los contactos, las diligencias para ver si es posible desde esta finca llevar este líquido precioso a la comunidad de guadualejo las obras para suministrar agua a la vereda de guadualejo según el estudio realizado desde Vallecaucana de agua y la administración municipal tiene un costo de más de 800 millones de pesos que no han podido ejecutarse debido a que la zona es declarada de alto riesgo ellos están ubicados sobre esa quebrada, sí, que es la pedregosa y la CBC ha dado ese concepto de que eso es una zona de alto riesgo y por eso el ente departamental, nacional y municipal se abstienen de hacer inversión porque la misma ley lo prohíbe la quebrada se encuentra completamente seca en temporadas de verano los riesgos de la zona aparecen en tiempo invernal lo que pasa en tiempo de verano tú la ves como un callejón ¿cierto? por allí pues se puede transitar pero no en tiempo invernal pues allí es donde viene el problema así porque aumenta caudal y recoge todas las aguas de la zona montañosa y por eso dice la CBC que está en zona de alto riesgo la comunidad según el alcalde Celimo Bedoya construyó sus casas en terrenos baldíos que le pertenecían al municipio por lo que administraciones pasadas no actuaron oportunamente vamos a seguir trabajando, te reitero, estamos haciendo gestión y yo sé que con el agua de la Camila que es un aforo que tiene esa finca del río Tuluá podemos darle solución a ese grave problema que tiene la comunidad porque no podemos ser ajeno a ello la alcaldía municipal de San Pedro espera seguir gestionando para que tanto el corregimiento de los chancos como la vereda Guadualejo puedan tener suministro de agua potable Tuluños, Tuluñas, yo soy William Peñas Abogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril Jueves Santo a la Santa Cruz de Picacho salimos desde la escuela de policía Simón Boliar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías por la paz de Colombia los esperamos el próximo 18 de abril Jueves Santo durante el primer trimestre del año la administración municipal ha realizado cambios y mejoras en las señalizaciones viales en el municipio CNC Noticias le preguntó a los taxistas ¿cómo les parece la señalización de las vías en Tuluá? excelente, en los últimos años lo han señalizado muy bien a Tuluá sí, hasta el momento está quedando muy bien todo buena señalización ya el que le va mal, el que tiene un accidente es porque no respeta las vías sí, porque todo está quedando muy bien no, está mal señalizada porque en la calle 26A con 18, eso siempre ha sido una doble vía y ahora la pusieron un solo sentido y además con la carrera carrera 18A también ha sido doble vía y ahora ya es figura y no un solo sentido entonces está mal señalizada entonces y por la parte del EVAPAN también está mal ubicado esos taches que pusieron esos taches largos no iba a desistir sí, señor está muy bien señalizada no rinde más a los taxistas tanto en recorrido pero todo en la noche en la noche rinde mucho que no hay tanta congestión lo malo es que como está tan bien señalizada y tan bien arregladas las vías se están matando los señores de las motos sí, está muy bien organizada en estos últimos días al alcalde se le ha visto lo que se ha hecho estamos contentos con las vías de Tuvá ¿qué crees que levanta usted? ¿cuál es la que ya cree que usted que pronto le necesita? no, pues de pronto para más aguaritas de aquí del centro pero ya está quedando todavía organizado gracias al señor sí, señora está muy bien y la única parte de pronto es la de FARFAN que está un poco no está señalizada la parte de FARFAN sí se le falta mucho el comando situacional que realizó la Policía Nacional en la urbanización de San Francisco se ofrecieron diferentes servicios en el municipio dentro de los procesos ofrecidos en el comando situacional se encuentra el de suministrar información de automotores en este momento aquí en la urbanización San Francisco estamos haciendo una revisión de los sistemas de identificación de las motocicletas y los vehículos para determinar si estos se encuentran originales o presentan alguna alteración parcial o total si de pronto tienen algún pendiente por hurto o alguna solicitud de autoridad competente básicamente es lo que estamos haciendo en el momento acá por su parte el grupo de protección ambiental y ecológica del municipio ofreció la atención pedagógica e informativa a la comunidad para evitar multas el grupo de protección ambiental y ecológica viene o el objetivo principal a llevar a cabo es sensibilizar a la comunidad sobre la disposición de residuos sólidos cabe notar que en el artículo 111 del código de policía establece ciertas multas en este código por conductas contrarias a la convivencia como son de sacar las basuras a horarios no apropiados arrojar escombros tirar residuos sólidos a los ríos a las canales a sequias en fin además el grupo de carabineros y guía caninos del municipio realizó el acompañamiento a las comunidades vulnerables nosotros como grupo de carabineros pertenecemos al departamento donde nos desplazamos y nos dirigimos a todos los municipios especialmente en la parte rural con tal el fin de llevar los programas que realizamos los carabineros hacia los campesinos hacia los indígenas hacia las poblaciones vulnerables con el fin de llegar con nuestra especialidad y brindarles a ellos un apoyo por otro lado el GAULA Valle brindó a la comunidad el servicio de oportuna denuncia a casos de extorsión y estafa son actividades de acompañamiento en el comando situacional debido a las diferentes situaciones que se presentan en el departamento hacemos un despliegue de las actividades preventivas de la misionalidad GAULA donde le damos a conocer a la comunidad a los jóvenes mediante entrega de volantes y hablándoles de las diferentes modalidades de extorsiones y estafas que se nos pueden venir presentando para que la comunidad no sea víctima o no caiga en el juego de los delincuentes aprovecho nuevamente estas oportunidades que nos brindan los medios de comunicación para dar a conocer la línea de atención del GAULA de la policía en el departamento Valle la línea 165 del GAULA de la policía nuestro lema el yo no pago yo denuncio estamos para brindarles una asesoría efectiva y en los tiempos oportunos para evitar que sean afectados dentro de su patrimonio económico de esta manera la policía despiega todos sus servicios a favor de la comunidad en estos comandos situacionales que se realizan en diferentes sectores del municipio como la urbanización El Paraíso La Paz los callejones de Agua Clara los corregimientos Los Caimos y Tres Esquinas a continuación los indicadores económicos La Paz Nos vamos a una pausa comercial al regreso espere más información en CNS Noticias Todavía está tiempo de ganarse el 5% de descuento cancelando ahora mismo su impuesto predial unificado En Industria y Comercio obtendrá el 6% de descuento cancelando este mes Evítese intereses demora y sanciones cancelando a tiempo sus obligaciones tributarias Con sus aportes seguimos construyendo la Tuluá que enamora Tuluá enamora Gustavo Vélez Román Alcalde Municipal Vicola piensa en grande disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores agua cielo eleva tu vida si frut atrévete es por él la vida es un deporte contáctenos en la ciudad de Tuluá parque industrial bodega E10 correo servicio elclinte barrios barrios y cia punto com o al teléfono 225 2581 tulueños tulueñas yo soy William Peña Zahogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril jueves santo a la Santa Cruz de Picacho salimos desde la escuela de policía Simón Boliar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia los esperamos el próximo 18 de abril jueves santo bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 2240536 y 2258181 ven al restaurante el paisita campestre en andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en andalucía 200 metros de la variante vía campo alegre el paisita campestre en andalucía la sazón que a todos nos encanta gracias por seguir con nosotros y el precandidato a la alcaldía Luis Fernando Ocampo Chiri recibió en su casa una visita especial con quien se espera ofrecer alternativas de bilingüismo para los estudiantes de Tuluá gracias a Dios contamos con la fortuna de entablar una gran amistad con todos ya hace varios años por medio de Cristian y Frey que son las personas encargadas de nuestro programa de bilingüismo y hemos conseguido por fin que todos nos visitaran hemos conseguido acercamientos con la UCEBA y la idea es que nosotros queremos implementar una cultura realmente bilingüista en nuestra ciudad Lipscom es una prestigiosa universidad que tiene sedes en Estados Unidos Londres y Chile por ende Tuluá sería la primera sede en todo el país vamos a tratar de capacitar muchísimo mejor a nuestros licenciados que los licenciados que salen actualmente de la UCEBA para ejercer sus labores también tengan una gran posibilidad de llegar a un nivel más alto podemos llegar a un nivel B2 o C1 en su defecto que es lo que quisiéramos y por medio de estas estrategias poder entablar y encajar muy bien en la globalización que hoy en día nos exige tanto el bilingüismo Todd Baird es el director del programa y vocero de Lipscom quien entabló relaciones con Chile por medio de los representantes de Lipscom en Colombia Cristian y Freddy Vargas Lipscom es una universidad que tiene más o menos 5 mil estudiantes tienen muchos intereses en crear lazos y convenios acá en Colombia especialmente con la UCEBA que ha sido muy prestante y pues se puede trabajar un proyecto de bilingüismo para la ciudad con ellos la universidad de Lipscom pues digamos que se toma muy en serio el tema deportivo tienen equipo de básquetbol de béisbol significativos equipos muy reconocidos a nivel de estado y a nivel nacional y estudiantes obviamente del extranjero en este caso de Colombia que quieran ir a Lipscom y hacer su carrera y además de eso demuestren talento para ese deporte y para todos esos deportes Chiria espera que con esta gestión que pretende traer por primera vez a Lipscom a Colombia sea posible mejorar los estándares de educación en idiomas por medio de la UCEBA y que TULUA se convierta en epistemia dentro del bilingüismo en el país La Policía Valle realiza en la presente semana la rendición de cuentas de la institución durante la gestión realizada en el 2018 La Policía Nacional el Departamento de Policía Valle hace una invitación especial a toda la comunidad en el municipio de Palmira este jueves 21 estaremos realizando la rendición de cuentas vamos a dar a conocer todo el trabajo realizado por la Policía Nacional en materia de seguridad y convivencia y por supuesto escuchar también sus inquietudes y resolverlas además les recuerdo este jueves 21 de marzo en el Teatro Materón 8 de la mañana rendición de cuentas por parte del Departamento de Policía Valle Tulueños Tulueños Tulueñas yo soy William Peña Zahogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril el jueves santo a la Santa Cruz de Picacho salimos desde la escuela de policía Simón Bolívar de Tulua a las 6 de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia los esperamos el próximo 18 de abril jueves santo se desplomó el precio del café en el exterior situación que preocupa a los productores en nuestro país luego de conocerse la noticia del desplome internacional del precio del grano con la caída también bajó el valor que perciben los cultivadores y hoy se sitúa por debajo de los 700 mil pesos la carga de la variedad denominada tipo federación de otro lado se conoció la información llegada de Brasil donde se anuncia la disminución de la cosecha cafetera de este año por problemas climáticos lo que podría mejorar el precio interno del grano a los colombianos en los próximos meses nos vamos a una nueva pausa comercial el regreso espere los deportes en cns noticias construir una solución nunca ha sido tan fácil ahora bodega que libanesa mejía se llama comercializadora mejía e hijos en el cual contamos con argos la mejor marca de cemento gris general cemento estructural cemento blanco mampostería despachos al centro y norte del valle del cauca no dejes que solo sea un sueño construyelo comercializadora mejía e hijos en lo bonito y barato surtitex tiene su ropa en surtitex tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de tuluá además medias camisillas batolas camibusos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar surtitex tuluá en la calle sarmiento número 2463 y en buga en la calle octava número 1252 surtitex tienes ropa almacén todo todo para el hogar somos distribuidores de corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos almacén todo calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos entre los verdes cañaduzales del valle del cauca emerge la mejor empresa panelera del país panela el trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares panela el trébol energía para toda la vida bienvenidos a la información deportiva cortuloa perdió 3 por 2 en el estadio metropolitano de techo a mano de bogotá fútbol club el club tulueño pasó al frente en el marcador al minuto 7 del primer tiempo a través del goleador sebastián herrera el partido se complicó para cortuloa una expulsión de edwin lasso y una anotación de jose najera jugador de bogotá daba un golpe sobre la mesa en el compromiso además de la expulsión manuel gardani arias y david montoya futbolistas del elenco centro valle caucano saldrían del campo de juego por lesión en la etapa complementaria el local haría dos goles para liquidar y terminar de vencer al visitante las anotaciones fueron de gilmar palacios y de heider mosquera cortuloa conseguirá el descuento por medio de jaime córdoba pero al final no la alcanzó para sacar un empate en condición de visita el torneo de fútbol cabellos de plata que se disputa actualmente en la cancha del barrio la graciela se encuentra en la fase de cuarto de final en donde los ocho equipos restantes se disputan la clasificación a la gran final el 31 de marzo los ocho equipos que pasaron a cuarto de finales definieron sus posiciones en el torneo el pasado fin de semana empezamos con 18 equipos de los cuales hubo una clasificación de 8 y ellos en este momento están ya disfrutando los cuartos de final en este momento estamos viendo que está jugando roldanillo y nariño donde está creando clasificado para ya las semifinales el equipo de roldanillo los partidos que se disputaron el fin de semana determinaron el rumbo de la final en el torneo cabellos de plata en donde el ganador del grupo B jugará contra el grupo D y el grupo A contra el grupo C bueno los siguientes partidos son ahorita a las cuatro de la tarde juega a los chichas y a su portul el que clasifique pasa ya a la semifinal igualmente el día de mañana hay dos partidos que los amigos de Célimo San Pedro con Trujillo y Acevedo Tuluá para todos con la pesquera Carlos Enrique Castro, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Graciela invita a todos los tuluenos a participar de esta fiesta del fútbol si claro que si solamente pues cuando la cortulua no juega pueden venir aquí a un espectáculo buen fútbol a pesar de que son de 50 años vuelvo y reitero es muy buen fútbol aquí hay muchos jugadores profesionales de fútbol que juegan todavía y juegan mejor que muchos jóvenes y eso es un torneo como siempre lo vengo diciendo es un torneo familiar que acoge a todas las familias en donde pueden disfrutar una tarde deportiva ameno el 31 de marzo a las 2 de la tarde se disputará la gran final además de premiar al máximo goleador y la valla menos vencida en el décimo cuarto torneo de fútbol cabellos de plata participan jugadores retirados del fútbol profesional colombiano y aficionados que comparten estos espacios para vivir este deporte junto a sus familias y amigos el torneo además de premiar al equipo ganador también entregará un reconocimiento al máximo goleador y a la valla menos vencida del torneo en el momento llevo 25 goles el que me seguía con 15 ya quedó eliminado y que esperar a ver por su parte Oscar Iniestrosa es el guardameta con la valla menos vencida con tan solo 14 goles recibidos disfrutando del torneo un torneo bueno un torneo duro y pues vamos a ir tratar de llegar a la final si el año pasado se nos fue el título quedamos segundos pero este año vamos con todos si Dios quiere vamos a por el título vamos a ganar si Dios quiere es por el título los jugadores invitan a la comunidad a ser parte de estos eventos donde la fiesta del fútbol contagia a los grandes y pequeños en el municipio se cumplió la vuelta al valle y vuelta al municipio de Zarzal nuestro compañero de CNS Noticias Cali William Marulanda con la información el sistema informativo del canal CNC en los grandes eventos del ciclismo nacional e internacional la clásica a Zarzal y por supuesto la vuelta al departamento del valle del cauca estuvimos durante una semana llena de ciclismo en donde Miguel Ángel Reyes del equipo de PM ganó la vuelta al departamento del valle del cauca y el corredor Julián Molano del coldeportes CENU se llevó los honores en la clásica a Zarzal Sí, bueno, agradecerles a ustedes agradecer a mi equipo coldeportes CENU a mis compañeros que gracias a ellos es que hoy obtenimos este triunfo en la vuelta al valle tuvimos un par de errores pero bueno, en esta clásica a Zarzal lo supimos corregir bueno, ya vimos que pudimos corregir todos esos errores y celebrar aquí bueno, la carrera muy larga, rápida con muchos intentos de fuga pero bueno, gracias a Dios estuvimos pendientes a todo momento mis compañeros estuvieron muy pendientes de mí agradecerle a ellos nuevamente y bueno, aquí contentos con este título sí, bueno, repetir el título o más bien seguir dejando el apellido en lo más alto es algo muy gratificante bueno, soy quien soy hoy en día gracias a mi hermano y bueno, a él le debo todo esto bueno, empezamos con buena mentalidad gracias a Dios se nos dio este triunfo bueno, no lo esperaba, me había preparado muy bien pero pues gracias a Dios se nos dio esta bonita carrera en ganarla fue un poco complicada el terreno no estaba muy bueno que digamos había que tener mucha precaución al final se venía muy rápido todo el mundo metiendo manubrio al final subimos a tope con lo que teníamos y gracias a Dios tuvimos las piernas y la fuerza suficiente para poder ganar en la categoría femenina tanto de la clásica zarzal como de la vuelta al departamento del Valle del Cauca triunfaron corredoras foráneas del Abinal GW fueron las triunfadoras Daniela Teortúa fue la campeona de la vuelta al departamento del Valle del Cauca y Vanessa Martínez del mismo equipo ganó la clásica zarzal sí, la verdad, muy contenta por ganar la última etapa y ser campeona general de la carrera la verdad, agradecerle a mi equipo que fue fundamental para poder lograr esto agradecerle también a mi entrenador David Vargas a mi entrenador Gabriel Jaime Vélez y a todos los masajistas que hicieron posible esto la verdad, muy contenta era un triunfo que estaba esperando ya que el año pasado por un desvío mal hecho la perdí, que es un campeona general a 6 segundos y este año que se me dio muy agradecida con los entrenadores y por el proceso que llevamos durante todo el año fue una carrera bastante rápida por ser tan corta el calor también, la acedura y claro están las corredoras de los diferentes equipos buscando carrera y buscando pues obviamente llevarse sus respectivos puestos gracias a Dios contamos con un gran equipo unas corredoras muy completas y que nos colaboramos pues en todo y gracias a Dios acá pudimos ver los resultados al final bueno, los objetivos principales para este año vienen siendo Vuelta a Colombia Tour Femenino y obviamente los Juegos Nacionales serían como los objetivos más grandes volveremos a contarles a ustedes amigos televidentes del sistema informativo del canal CNC los detalles siempre desde las carreteras colombianas nos vamos a una nueva pausa comercial al regreso más información en CNC Noticias crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien empiece el año con pie derecho renovando por internet tu matrícula mercantil hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org fecha límite 31 de marzo en Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 250973 celular 316-98-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Supergiro Supergiro Buenas tardes ¿Puedes realizar un miro? Buenas tardes ¿Puedes realizar un miro? ¿Puedes realizar un miro? No importa la hora Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto te envías? 150 Por rapidez Lo que quiera a nivel nacional Mi seguridad puede realizar tus miros a cualquier parte del país a tus seres queridos o tu negocio con Supergiro El giro que quiera a nivel nacional Aló, aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo Y a las manos correctas llegar a Supergiros Gracias por seguir con nosotros El laboratorio Rojas Gómez cumplió 62 años de existencia y 40 años de manos de la doctora Silvia Rojas de Molán en una ceremonia especial realizada en la iglesia de la medalla milagrosa La calidad humana de Silvia Rojas de Molán o con los pacientes y la formación de varios profesionales en su laboratorio la han llevado a cumplir 40 años en esa labor Empezamos un poco difícil porque recibí el laboratorio la persona que me lo vendió prometió hacernos todas las conexiones que efectivamente eso no se dio y empecé con dos auxiliares de laboratorio un auxiliar de servicios generales y pues yo hacía toda la labor profesional Si bien los comienzos no fueron fáciles la intención de mejorar las metodologías y realizar mayores esfuerzos que garantizaran mejores servicios llevaron hacia adelante el laboratorio Rojas Gómez Gracias a Dios fuimos creciendo fuimos creciendo y poco a poco fui cambiando las metodologías porque gracias a Dios yo venía de una de trabajar en una división de investigaciones entonces tenía cierta experiencia además que yo fui empleada 15 años antes durante 15 años fui empleada y me independicé prácticamente en 1979 cuando regresé aquí a Tuluá porque yo soy tulueña Una de las cualidades que ha caracterizado la doctora Silvia Rojas de Molano es el trato con sus empleados y pacientes No, pues la doctora Silvia es una persona muy humanitaria Por su parte el escritor Gustavo Álvarez García Sábal promotor del homenaje se refirió a la gestión de la doctora Silvia Rojas y a su importancia para Tuluá El promotor del homenaje a la doctora Silvia Rojas es el escritor Gustavo Álvarez García Sábal quien resaltó la importancia de esta mujer y profesional para Tuluá y la región La doctora Silvia Rojas de Molano es un ícono tulueño Ella no solo ha mantenido el que fue el laboratorio que fundara hace 60 años el doctor Ignacio Cruz Roldán y su esposa Doña Mariela Ortiz sino que ha aupado alrededor de ese laboratorio a muchos profesionales que se han desempeñado que han crecido y más aún ha brindado desde allí ese afecto y ese cariño que todos le hemos querido manifestar hoy al cumplirse los 40 años El gran valor que para la ciudad representa esta mujer fue exaltado por su gran amigo y admirador Ella no solo ha ejercido su labor de bacterióloga ha ido perfeccionándose a lo largo de su vida y para ella no ha cesado el aprendizaje entonces cuando uno encuentra una persona de su edad que sigue aprendiendo que sigue investigando pues hay que admirarla o como diríamos nosotros envidiarla Una persona de gran valor para la ciudad homenajeada por otro ilustre como es Gustavo Álvarez García Sábal En el marco de la Expo Gestión la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro hizo una presentación general de todos los eventos culturales del departamento En el marco de Expo en un evento lleno de color música baile y las diversas expresiones culturales del departamento fue presentada por la gobernadora Dilian Francisca Toro la agenda cultural del Valle del Cauca que incluye los eventos más destacados de la región Eso sirve para formar públicos eso sirve para fortalecer el sector cultura sirve para que conozcamos cuáles son esos eventos y así de esa manera poder ir a diversidad de eventos por nuestra multiculturalidad que tenemos en el Valle del Cauca Es la primera vez que el departamento cuenta con una agenda cultural tan completa que incluye los eventos más destacados propuestos por el gobierno departamental desde los municipios y distintas entidades de la región Esta agenda contiene oferta cultural de algunas universidades de nuestro departamento que tienen oferta importante interesante y que aportan también al fortalecimiento de nuestro sector cultural y al reconocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas Es muy importante estos eventos porque así todos podemos estar informados y ser parte de esta organización tan bonita Estos eventos sirven mucho para incentivar mucho a los jóvenes a darse cuenta que el arte es una muestra de amor y aparte de eso de que también sea una forma de expresarse y que con eso también podemos salir adelante Dentro del evento también se hizo el lanzamiento de Festi Valle un homenaje a los ritmos que resuenan por el Valle del Cauca un evento que se hará cada mes en el Teatro Municipal y que tendrá la oportunidad de mostrarle al público los diferentes festivales que se hacen en cada municipio Vamos ahora con información de la Gobernación del Valle del Cauca Estamos aquí para realizar una mediación la cual les va a servir a ustedes como proceso de paz para reconciliarse Fue una conversación a puerta cerrada entre estudiantes del Colegio José María Carbonel y la Gobernadora del Valle del Cauca Dillian Francisca Toro sobre cómo en la sede se solucionan los conflictos de niños y jóvenes La escuela tenga ciertas mejoras tanto académicamente como pacíficamente ¿Y cuántos niños están preparados? Hay diferentes en diferentes grados La mandataria quedó impactada por la posibilidad de que a través del diálogo se conjuren los pleitos escolares en el proceso también se incluyen a los padres de familia Y yo creo que es un ejemplo para el valle y para el país Así que los felicito y de verdad un abrazo un aplauso nuevamente para ellos Por ese liderazgo social y a los buenos resultados ante el ICFES que posicionaron a la institución en el primer lugar de Cali Dillian Francisca Toro entregó zapatos escolares para los alumnos Todos le agradecemos mucho señora Gobernadora Entonces por eso hoy brindemos un aplauso que viva la educación y hagamos de nuestro Colombia el mejor de la nación Fueron 10 mil pares de tenis de color blanco y negro que la mandataria entregó en 10 instituciones educativas de la capital vallecaucana Todo para fortalecer la formación de los jóvenes y niños Con esto la Gobernadora pues también hace un aporte a municipios certificados como la ciudad de Cali para el tema de acceso y permanencia en el sistema escolar De esta forma pues sigue contribuyendo la gestión de los zapatos he hecho por la señora Gobernadora fue ante una empresa quien hizo la donación de los mismos Gracias al empuje que tiene el Valle del Cauca liderado por la Gobernadora la empresa privada donó los zapatos a la administración seccional para que hicieran parte del proceso social que se adelanta con la población más joven de Cali Con el propósito de participar con proyectos de desarrollo y competitividad para el departamento la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres socializó con el Embajador de Brasil las ventajas competitivas del departamento e iniciativas de cooperación internacional con el fin de fortalecer el emprendimiento empresarial en el Valle del Cauca Esta reunión se llevó en el marco de Expo Región la vitrina que visibilizó el liderazgo y la transformación del departamento El Valle es un departamento muy importante un departamento que tiene un potencial de cooperación comercio con Brasil muy importante es un departamento que puede presentar números de crecimiento también muy interesantes hay más de 100 empresas brasileñas que están acá y hay un interés muy grande por Colombia en Brasil así que el Valle tiene todas las condiciones de ser también sede de otras empresas brasileñas que quieran venir Esta iniciativa reafirma el plan estratégico de la gobernadora del Valle de Dilian Francisca Toro Torres en atraer capital extranjero y seguir estableciendo relaciones con diferentes países Era la primera vez que venía el Embajador de Brasil desde que arrancó su periodo como embajador en Colombia después de dos años vino a conocer Cali Valle del Cauca se quedó muy impactado de esta gran muestra de Expo Región una muestra que ha buscado mostrar todo ese potencial que tenemos en temas de desarrollo económico desarrollo productivo emprendimiento y competitividad El buen gobierno actual el acceso a nuevos mercados la conectividad y la promoción de negocios permanentes se han convertido en temas claves para el liderazgo del departamento a nivel nacional e internacional Durante la segunda reunión con la Aerolínea Europea Plus Ultra el gobierno departamental presentó propuestas de incentivos avanzando hacia el inicio de la operación de vuelos directos desde Madrid hasta Cali Esta es una iniciativa que venimos trabajando desde Fitura en Madrid uno de los resultados que nos trajemos de esta gran feria turística mundial esta es la segunda reunión que tenemos donde les hemos planteado una propuesta de incentivos junto con Aerocali junto con ProColombia La gobernación del Valle del Cauca busca mejorar la conectividad de los Vallecaucanos con el mundo por esa razón viene realizando convenios con diferentes aerolíneas ofreciendo una amplia oferta y logrando así mejorar la experiencia de los viajeros Entre más oferta mejora los precios y también los servicios nosotros creemos que en la medida que se atienda mejor al consumidor al cliente al servicio al cliente y toda esta parte de operación pues es mucho mejor la experiencia Se espera que en el segundo semestre del 2019 se aliso el convenio con la aerolínea mejorando la movilidad de los Vallecaucanos y atrayendo a miles de turistas a la región Desde el mes de febrero de este año el gobierno departamental inició con la entrega de kits escolares en las 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca Las jornadas cumplieron con las expectativas de docentes, rectores, padres de familia y estudiantes Yo sumí agradecida con la gobernadora porque por fin va a poder empezar a estudiar el nuevo año electivo Esto es un beneficio muy importante porque hoy día especialmente aquí en el municipio hay mucho niño que no tiene recursos económicos para la escuela Señora gobernadora gracias por las maletas que las necesitamos mucho Las entregas ya finalizaron En total fueron 98.534 morrales que contenían elementos para que los niños y jóvenes fortalecieran su educación Con un valor de 3.342 millones de pesos de inversión lo que está garantizando todos los útiles necesarios para que los estudiantes de los municipios no certificados puedan acceder a sus programas académicos y tener una facilidad a nivel familiar de no tener este gasto económico dentro de la canasta familiar que se tiene Otro beneficio es como la entrega de tenis el programa de alimentación escolar y camisas de diario son para evitar la deserción escolar Son estrategias de acceso y permanencia que lo que buscan es garantizar que los estudiantes lleguen al sistema escolar y se mantengan en el mismo para mantener de esta forma una matrícula adecuada en el departamento y por supuesto la planta de docentes directivos y administrativos sea viabilizada por parte del Ministerio de Educación Nacional Aún están abiertas las matrículas en cada una de las instituciones educativas del departamento se incluyen a los de nacionalidad venezolana Hasta aquí toda la información en CNS Noticias recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen, 100% natural, un producto de Santa Natura. Ah, pensaron que no me ha ido con Ciro para San Andrés, se lo dieron. Me voy. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gob.com. Preste mucha atención a los siguientes interrogantes. Se le cae el cabello. Tiene su abdomen inflamado. Sus pies tienen mal olor. Siente mucho sueño o tiene manchas en la cara, preste mucha atención a las enfermedades del intestino grueso. Los expertos afirman que la mayoría de los trastornos de la salud provienen de un intestino tóxico. Vamos a escuchar esta información. Para educarlos sobre este tópico vital está el Dr. Joel Robbins. El Dr. Robbins es un doctor de medicina general, quiropráctico y naturópata. Ha tratado a más de 100,000 pacientes y ha practicado por más de 20 años. El Dr. Joel Robbins ha escrito varios libros sobre salud y bienestar. El Dr. Joel Robbins es un verdadero ejemplo vivo de alguien que practica lo que predica. A los 47 años de edad, todavía se mira como si estuvieran sus 30. Por favor, ponga atención ahora que él compartirá con usted la principal causa de la mayoría de sus preocupaciones de salud y la de su familia. ¿Cuál es la cabeza?